Hola a todos y bienvenidos a mi canal, yo soy Didi. Como podéis haber visto en el título, hoy os traigo un preguntas y respuestas acerca de mi rinoplastia y es que sois muchas las chicas que me habéis preguntado por Instagram preguntas y dudas que teníais acerca de esta operación, así que hoy vengo a responderoslas. Deciros que tenéis dos vídeos acerca de esta operación, la primera es un blog que hice diario de los seis días primeros y el segundo vídeo es el resultado después de la semana y en este vídeo también podéis ver a los 15 días cuando me quito las benditas que te dejan por una semana más. Así que si no habéis visto estos vídeos os recomiendo que primero vayáis a verlos y también os recomiendo que os suscribáis al canal para así no perderos próximos vídeos y poder ir viendo la evolución de la nariz hasta cumplir el año. Yo no me enrollo más y dentro vídeo. La primera pregunta que me habéis estado haciendo es ¿cómo me decidí a operarme y con qué edad? Y la verdad es que me decidí a operar gracias a una amiga. El caso es que yo desde bien pequeña no me gustaba mi nariz, lo que más odiaba eran las fosas nasales, eran muy grandes y además creo que no tengo ninguna foto de perfil porque el tabique no era recto sino que tenía como una chepita. El caso es que mi amiga me comentó que se quería operar la nariz y que había encontrado una clínica que le gustaba mucho. El caso es que cuando me dijo que era en Turquía a mí me echó mucho para atrás y yo como que no lo tenía muy claro. El caso es que me empezó a enseñar antes y después. Me enseñó que la clínica tenía un montón de pacientes que llegaban de todos sitios de Francia, de Italia, de España, de Alemania, de Estados Unidos. Es como una clínica muy internacional. Tienen traductores así que vayas de donde vayas van a tener un traductor que va a estar allí a tu lado en todo momento. Empezó a entrarme la curiosidad cuando me comentó esto y empecé como a investigar sobre esta clínica y el caso es que por fin se operó y cuando regreso a España yo la vi. Me contó la experiencia tan positiva que había tenido. Me dijo que no le había dolido la nariz para nada, que sí que tenía molestias, pero que no le había dolido como tal. No le había salido apenas hematoma. La habían tratado súper bien. Además el resultado le había quedado súper bonito y ahí es cuando decidí que yo también quería operarme. Investigué un par de clínicas, pero la verdad es que no me llamaron demasiado la atención y al final me quedé con la clínica donde ella se operó, que era este World. Y en mi caso me operé con 27 años, así que era bastante mayor. También me habéis preguntado mucho que por qué me operé en Turquía y con qué doctor lo hice. De nuevo me operé en Turquía porque gracias a mi amiga como que conoció un poco su experiencia y como había visto cómo se había operado y la buena experiencia que tenía, como que me fiaba mucho de esa clínica. No sabía si a lo mejor en otra clínica iba a ser la misma experiencia. Así que me decidí por Turquía, primero por la experiencia y segundo porque en Turquía es uno de los países más avanzados en cuanto a rinoplastia, aparte de injerto en el cabello. Y veía muchos casos en España de chicas que se operaban y que pues de nuevo tenían como todo esto lleno de moratones, estaban como súper hinchadas muchas veces. Se tenían como que operar dos veces porque la primera no le había quedado bien y no me daba demasiada confianza. Y además en Turquía por el cambio de moneda, como que sale mucho más económico también. A mí me costó como unos 2.800 euros y aquí en España como que ronda los 7.000, 8.000 aproximadamente. Si en Turquía lo hiciesen mal y en España lo hiciesen muy bien, lo hubiese hecho en España aunque hubiese sido más caro. Pero es que haciéndolo también en Turquía, estando tan avanzados y además que es más económico, pensé pues oye mira me voy a operar allí porque conozco a una persona que ya se ha operado, me ha gustado como le ha quedado y encima es más económico y además así hago turismo por Turquía. Así que es por ese motivo que me decidí operarme allí. Y el doctor es Dr. Celal. Algo que también me habéis estado preguntando es dónde me informé en la clínica y si miré más clínicas por Turquía. Como os he dicho, sí, miré más clínicas en Turquía que también se veían bastante bien pero al final me decidí por este Word por mi amiga porque se había operado allí. Y bueno, me informé por Instagram, luego también entré en Google, miré opiniones acerca del doctor, de la clínica, vi que también iban como bastantes famosos de España a operarse allí, entonces estuve investigando un poco por allí y por allá acerca de la clínica y la verdad es que casi todo era como súper positivo. Otra de las preguntas que me habéis hecho mucho y que ya he contestado es ¿cuánto me costó la operación? Como os he dicho, fueron como unos 2.800. Esto puede variar un poco, depende de cómo esté la moneda en su momento porque pensar que allí son liras turcas, entonces yo al pagarlo en euros, al hacer el cambio, hay veces que te puede salir por un poquito más o un poquito menos. Así que si os operáis allí, os aconsejo que llevéis un poquito más de dinero por si acaso, porque al ser monedas diferentes, pues puede cambiar, pero es bastante más económico que aquí en España, que es donde yo estoy viviendo y la verdad es que por el precio estoy súper contenta. Otra pregunta que me habéis hecho mucho también es ¿si me dolió y si podía respirar? Doler como tal, ya os he dicho que no duele, o sea, yo ese mismo día cuando me desperté de la anestesia no notaba ningún dolor ni a los días siguientes. Lo que sí que notas es una molestia muy grande. Lo primero de todo es porque tienes dos tapones que son gigantescos, que cuando grabé el vídeo del blog y lo vi, la verdad es que me quedé alucinada de los tapones gigantescos que eran, o sea, yo creo que me llegaban el cerebro y eso lo que está haciendo es una presión para que la fosa nasal no se hinche hacia adentro, entonces tienes como una presión muy fuerte y luego encima tienes como otro aparatito que te está apretando hacia adentro para que de nuevo no se hinche esto hacia afuera. Así que tienes el tapón apretando hacia afuera y luego el aparatito de arriba que está apretando hacia adentro, así que notas como una presión súper fuerte en la nariz pero dolor como tal, la verdad es que no sentí ninguna. Y luego lo de respirar, recuerdo que cuando me desperté ese mismo día de la anestesia, sí que podía respirar sin ningún problema, pero al día siguiente, que fue cuando empecé a hacerme las limpiezas con el suero y empieza a caer como todo lo que tienes dentro, sangre, coágulos, bueno, ciertas cosas de la operación, ahí ya dejas de respirar porque está sacando como mucosidad, sangre, entonces la fosa nasal se queda como recubierta de esta suciedad y ahí ya dejas de respirar por completo. Pero el último día, cuando te sacan los tapones, ya puedes respirar de nuevo y desde ese momento ya respiras súper bien. Ahora mismo no puedo respirar muy bien, pero no es por la nariz, es porque estoy constipada, pero desde ese momento, ya os digo, he podido respirar sin ningún problema por la nariz y súper bien. Algo que casi se me olvida comentaros es que a los 15 días aproximadamente, cuando me quité las benditas, que ya estaba en mi casa y puedes empezar a gesticular, diferentes gestos del rostro sí que molestan. Por ejemplo, yo hacer así, antes como que me molestaba, notas que esto está como súper hinchadito y súper duro y el gesticular molesta bastante. A partir de los 3 meses aproximadamente ya deja de molestar totalmente. Yo ahora, ya hace 4 meses que me operé y yo puedo hacer cualquier movimiento. Estoy pareciendo un poco estúpida en la cámara, pero puedo hacer cualquier movimiento y cualquier gesto con la cara que ya no me molesta para nada. Sí deciros que la puntita de la nariz todavía la noto como un poco dormidita, o sea, ni mucho menos en comparación con meses atrás, que el tocar esta zona es como súper desagradable. A los 4 meses ya empieza como a despertarse poquito a poco, pero ya os digo, la operación de nariz tenéis que tener paciencia porque hasta el año no vais a ver el resultado completo. Pensad que la nariz es una zona muy delicada y se mantiene hinchada bastante, bastante tiempo, pero tengo que decir que yo con los 4 meses que llevo la veo bastante, bastante bien. Me esperaría los 6 meses, que es cuando me dijeron que vería un cambio bastante grande para hacer otro vídeo y luego al año, pero tengo que decir que con los 4 meses que llevo estoy súper contenta con la forma. Una chica me preguntó también si había perdido el olfato y en mi caso sí que fue así, pero no os preocupéis porque esto se vuelve a recuperar. En mi caso, cuando me desperté de la rinoplastia ese mismo día, creo que no, ese día me dieron de cenar y sí que recuerdo el notar sabores, pero al día siguiente perdí tanto el gusto como el olfato. O sea, yo esa semana que estuve en Turquía comía diferentes platos y la verdad es que ninguno me sabía a nada y tampoco olía a nada. Supongo que entre que te han estado trasteando la nariz y tienes toda la suciedad en las fosas nasales, pues es muy difícil que tengas ese olfato. Y el gusto no a todo el mundo se le va, porque sé que hay chicas que se han operado y han tenido gusto igualmente, pero en mi caso esa semana que estuve allí no me sabía la comida a nada. Una vez que pasó la semana empecé otra vez a recuperar el gusto, así que no os preocupéis que esto es temporal. Me habéis preguntado también que cuando me quitaron los tapones, que eso lo enseño en el segundo vídeo de la rinoplastia, en mi caso fue a los seis días, si no me equivoco. Depende de la persona, te lo pueden quitar antes o te lo pueden quitar después, entonces supongo que el doctor, dependiendo de cómo vea tu caso, pues va a haber necesario que lo dejes más o menos días, pero en mi caso fue a los seis días cuando me lo quitaron. La siguiente pregunta que me habéis hecho también es si me salieron hematomas. El caso es que en Turquía utilizan un método innovador, creo que es con láser, así que es mucho más difícil que te salga hematoma o si te sale que sea más pequeñito. Creo que a partir del tercer o cuarto día me salió como un pequeño hematoma en la zona de la ojera, era como un color amarillito, o sea que no era morado del todo, no era ni verde ni lila, o sea era bastante sutil y creo que me duró como una semana únicamente. Además en esta clínica te dan también como una cremita para que te puedas poner y así prevenir hematomas o si los tienes pues ayudar a que se vayan mucho antes. Pero si me salió un pequeño hematoma. Hay una chica que me preguntó qué había sido lo peor de la rinoplastia y esto creo que no lo explico en ninguno de los dos vídeos. Creo que lo peor de la rinoplastia es cuando a la semana ya regresas a tu casa y la nariz empieza como a cicatrizar y la zona de la fosa nasal como que se secan estos puntos que te han hecho y esto pica pero una barbaridad, o sea tenía ganas de meter el dedo y rascar porque de verdad pica muchísimo. Así que creo que lo peor de la rinoplastia es el picor que produce las cicatrices cuando se empiezan a secar o los puntitos estos de aquí cuando se empiezan a caer que también se empiezan a secar pues producen bastante picor. Otra pregunta que me habéis hecho también es ¿qué cuidados se necesitan después de la operación? En el primer vídeo en el blog ya os enseñé todos los cuidados que te mandan desde la clínica y una vez que cumples la semana y te vas a tu casa pues tienes que seguir con la misma rutina. Te tienes que tomar la medicación para el dolor que en mi caso la verdad es que no sentí dolor no sé si es porque esas pastillas eran muy buenas o porque pues no produce un dolor como tal la rinoplastia pero tienes que acabarte las pastillas para el dolor y una vez que las terminas ya no hace falta que te las sigas tomando. Luego también en mi caso me dieron vitamina C creo que era que esto no es exactamente muy bien para que era pero yo me las tomé hasta que se terminaron. También te dan como una cremita para las cicatrices y para dentro de la fosa nasal. Tienes que hacerte continuadamente pues limpiezas con el suero fisiológico que aprietas y hace que toda la suciedad caiga abajo y creo que también tienes que seguir con la cremita de los hematomas hasta que se hayan ido por completo pero la verdad es que los cuidados son súper fáciles simplemente pues tienes que cumplirlos para que así la nariz pueda estar limpia de suciedad que las cicatrices no queden pues con marca y tomarte la medicación que te mandan pues para que no tengas ningún dolor y para recuperarte lo antes posible pero la verdad es que los cuidados son súper fáciles también me habéis estado preguntando que cuando se ve el resultado final y el resultado final como os he dicho hasta el año no se va a ver a partir de los seis meses vais a ver un gran cambio pero hasta el año no vais a ver definitivamente cómo ha quedado aunque yo con los cuatro meses que llevo como os he dicho la veo bastante bien yo si me quedase así pues ya estaría súper contenta pero todavía estoy esperando a que llegue el año y ver si de verdad hay un cambio tan grande así que tener en cuenta que si os operáis tenéis que tener mucha paciencia porque hasta el año no vais a ver realmente cómo queda y la última pregunta que me habéis estado haciendo muchas por cierto es que cuánto tiempo tienes que estar sin hacer ejercicio en mi caso el doctor me recomendó que estuviese un mes sin hacer nada nada de ejercicio ni tampoco coger peso así que yo ese mes no hice nada absolutamente sí que me dijo que puedes ir a caminar o a dar un paseo pero supongo que hacer ejercicio se refiere a por ejemplo pues hacer footing coger pesas hacer sentadillas así que yo ese mes no estuve haciendo nada de ejercicio y a partir del mes ya empecé la rutina como si nada lo que sí que os aconsejo es que cuando empecéis a hacer ejercicio intentar no agachar demasiado la cabeza que vaya como toda la sangre a la nariz pero sí que podéis hacer sentadillas podéis hacer footing podéis hacer cualquier cosa porque la verdad es que en mi caso no hubo ningún problema a no ser que vuestro doctor os recomiende que estéis más tiempo pero en mi caso fue únicamente un mes que tuve que dejar de hacer ejercicio y bueno chicos pues este ha sido el preguntas y respuestas acerca de mi rinoplastia si me he dejado alguna pregunta o si tenéis alguna otra duda me lo podéis dejar en los comentarios o podéis preguntármelo directamente por privado en instagram que siempre intento contestaros lo antes posible espero haberos podido ayudar con este vídeo si es así os pido que me regaléis un like yo me despido de vosotros os mando un besito enorme donde quiera que estéis y nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!